No todas las mujeres que tienen el valor del CA-125 elevado significa que tienen cáncer de ovario. Esto es importante porque a menudo en la consulta recibimos pacientes con el valor elevado del CA-125 pensando que evidentemente tienen cáncer de ovario. Ese marcador tumoral es importante conocer que se eleva por muchas otras causas denominados falsos positivos y sobre todo en mujeres premenopáusicas. Para que se den una idea, la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, los abscesos pélvicos, la enfermedad de Crohn, la misma menstruación, el embarazo, son situaciones fisiológicas o patológicas no adheridas al cáncer de ovario que también elevan el valor del marcador CA-125. Por lo tanto, la elevación misma del CA-125 no significa que la mujer vaya a tener cáncer de ovario. Y al revés, que el valor del marcador tumoral sea negativo tampoco lo descarta porque hay mujeres con cáncer de ovario frecuentemente en estadios muy iniciales que tendrán o tienen un cáncer de ovario pero el marcador tumoral todavía no se ha elevado o en subtipos raros donde directamente ni siquiera se eleva. Por lo tanto, no es una relación directa de CA-125 elevado cáncer de ovario o negativo, sea CA-125, no hay cáncer de ovario. Es un conjunto de cosas que nosotros lo tendremos que saber correlacionar junto con las características de la ecografía de los ovarios, con otros estudios por imágenes, con los antecedentes de cada paciente y demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!